Durante años, la Biblio Lancha itinerante recorrió el archipiélago de Chiloé llevando libros para adultos y niños. Fue un aporte a la cultura y la educación de los habitantes de la zona. Pero ahora el Ministerio de las Culturas y las Artes cortó el financiamiento a la Biblio Lancha. De las reacciones en la región de los lagos nos cuenta Vertice TV. Otro golpe a la comunidad en la provincia de Chiloé y el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio decidió dejar fuera del programa de apoyo a organizaciones colaboradoras al emblemático proyecto de fomento lector conocido como Biblio Lancha de la Comuna de Kenchi. Este es un programa que ha funcionado décadas en nuestra región y que ha permitido acercar los libros y la literatura a cientos de niños y niñas que viven en pequeñas islas de nuestra región. Es paradójico que el Ministerio de las Culturas, que promueve el acceso a las Artes, también promueve el fomento lector, le dé la espalda a este proyecto tan importante que ha sido reconocido a nivel nacional y también internacional. Es por eso que no solo vamos a oficiar al Ministerio para pedir explicaciones al respecto, sino que también pedimos a la comunidad que nos pueda apoyar, porque hoy día este proyecto de la Biblio Lancha está sin financiamiento para el 2024, por lo tanto tendría que dejar de funcionar. La creadora del proyecto Biblio Lancha Itinerante es la gestora cultural Teolinda Higueras, quien lamenta lo que ocurre con la iniciativa que por años ha estado cerca de los niños y adultos mayores. Y nosotros hacemos un recorrido gratis para todas las islas menores del archipiélago, donde nunca llega nada. Si nosotros no llevamos teatro, no llevamos cuentacuentos, no llevamos libros de calidad, no llevamos diferentes espectáculos que conseguimos a través de la autogestión, sería imposible, imposible que sin financiamiento podamos llegar a estos lugares de tan difícil acceso a nuestro archipiélago de Chiloé, porque nadie más llega. Ustedes le quitan los sueños a los niños, las niñas, los adultos, los adultos mayores, porque si nosotros llegamos ellos no conocen que hay otras disciplinas culturales. No fue suficiente, ¿sabes por qué no evaluaron mal? Porque no tenemos la suficiente trayectoria. Dígame, señora ministra, señorita, ¿qué programa de fomento lector conoce usted en países o en Latinoamérica que esté cumpliendo ya 28 años? Ya lo cumplimos, vamos por los 30. Entonces, qué desilusión que no sepas leer. Vino una persona a evaluarnos el año pasado y dijo que era lo mejor que había en el país de todo lo que vio nuestra escuela de artesanos y el programa de Ileolanchas. Entonces, ¿quiénes fueron los que ahora nos evaluaron? ¿Por qué nos evalúan así? No lo entiendo. Denme explicaciones y denme explicaciones a los habitantes del archipiélago y a los habitantes de los sectores rurales de todo el país que no tienen acceso a la cultura de calidad. La molestia es generalizada en la provincia de Cheloete, especialmente a educadores y niños. Gracias. Gracias.